Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristian Asto. En el video de hoy vamos a aprender cómo enviar o transferir nuestro dinero de una cuenta bancaria local a nuestra cuenta de Aertium. ¿Quieres aprender cómo se realiza este proceso? Así que checa este video hasta la parte final. Bien amigos, entonces sin más preámbulo rápidamente vamos al video. Muy bien, lo primero que vas a hacer es crearte una cuenta en Aertium. La verdad, hasta la fecha yo vengo utilizando Aertium y no tuve ningún inconveniente, ningún problema. Ya utilizo esta plataforma de Aertium hace mucho tiempo. Inclusive tengo muchos videos ya creados, están disponibles en mi canal. Donde hablo bastante de Aertium. Así que por ese lado no te preocupes, tienes mi mayor y alta recomendación. Crearse una cuenta en Aertium es muy fácil y sencillo. Lo que tienes que hacer es ingresar al link que te voy a dejar en la descripción de este video. Y te va a llevar a la página oficial de Aertium. Es importante crearte una cuenta en Aertium desde el enlace que te voy a dejar por mayor seguridad. Estando en la página de registro lo que tienes que hacer es simplemente seleccionar la opción donde dice Individual. Aquí debajo vas a poner tu correo electrónico y vas a darle crear cuenta. Es muy probable que te van a enviar un link de validación del registro a tu correo. Y a través de ese link vas a ingresar para que puedas completar con el registro. Allí vas a generar tu nombre de usuario y una contraseña. Luego ya vas a loguear o ingresar a tu cuenta de Aertium para que puedas realizar operaciones. Obviamente tienes que también así verificar tu cuenta. Es importante verificar tu cuenta para que puedas hacer transacciones sin ningún problema. Vamos allá a minimizar esta ventana. Como puedes ver estoy ya dentro de mi cuenta de Aertium. Para poder nosotros realizar este proceso se tiene que hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es fondear o depositar nuestro saldo aquí a Aertium. Es decir tú vas a enviar de tu cuenta bancaria local a Aertium tu dinero. Y una vez que se refleje aquí tu saldo lo que vas a hacer es ya enviar a tu cuenta de Skrill. Eso es el proceso. Entonces como se hace vamos a venirnos a la parte izquierda donde dice fondear, retirar. Ingresamos a esta opción. Seguidamente lo que vas a hacer es venirte donde dice más métodos de pago. Aquí lo que vas a hacer es seleccionar donde dice banco. Estando aquí lo que vas a hacer es seleccionar el país de tu banco. En realidad como puedes ver aquí hay muchísimos. Entonces vamos a buscar por el nombre. Yo soy de Perú y vamos a buscar con el país de Perú. Seleccionamos. Por debajo ya me aparece el país de mi banco. Vamos a seleccionar. Y aquí lo que vamos a hacer es pues introducir la cantidad de los fondos a enviar. Voy a poner en este caso como ejemplo 20 soles. Aquí en Perú manejamos el nuevo sol. Y por otro lado nos va a reflejar los fondos por recibir de 5.57. En la parte de abajo vamos a ver el tiempo estimado de aceptación es de 1 hora. Luego vas a seleccionar desde aquí. Y aquí como puedes ver ya me aparece la información del banco. Como el alias, el nombre del banco, número de banco, nombre del titular de la cuenta, número de cuenta y otra información. Por debajo vas a ver una vez que un compañero de ERTE me haya aceptado deberás enviarle 20 dólares. Lo que vas a hacer es enviar solicitudes de esta opción. Lo que te resta es simplemente esperar a que uno de tus compañeros acepte esta solicitud. Y luego para que pueda ya reflejarse tu saldo aquí en tu cuenta de ERTE. Si quieres ver paso a paso en tiempo real como se hace este proceso con saldo. Yo voy a dejarte un video en la parte superior derecha. Te va a aparecer una tarjetita. Ya que ahí explico paso a paso como se envía o se transfiere dinero de una cuenta bancaria local a ERTE. Así que checa el video. Vamos a venirnos ya a la parte de inicio. Una vez que ya tenemos nuestro saldo reflejado aquí en ERTE. Ahora lo próximo es retirar o enviarlo a nuestra cuenta de Skrill. Te vienes a la parte de fondear y retirar nuevamente. Aquí ya vas a seleccionar la opción de retirar. Seguidamente seleccionas el método de pago. Lo que es en este caso Skrill. Aquí en cantidad vas a seleccionar el monto a enviar. Vamos a poner a ver 5 dólares como ejemplo. Y por el otro lado vamos a ver los fondos por recibir en nuestra cuenta de Skrill de 4.57. Aquí de la misma forma en la parte de abajo el tiempo estimado de aceptación es 32 minutos. Simplemente lo que vas a hacer es seleccionar desde aquí. Seguidamente te va a aparecer donde dice confirma la información Skrill. Aquí va a aparecer el correo electrónico de Skrill. Por debajo dice una vez que un compañero de ERTE haya aceptado debes esperar una transferencia de 4.57 en tu cuenta Skrill. Lo que te resta es esperar a que uno de tus compañeros acepten esta solicitud. De esa forma para que ya pueda pues verse reflejada tu saldo en tu cuenta de Skrill. Voy a dejarte otro video en la parte superior derecha. Te va a aparecer una tarjetita ya que ahí en ese video explico paso a paso con saldo en tiempo real como se envía dinero de aquí de ERTE a Skrill. Así que checa el video ya que ahí lo explico todo a detalle. Bien amigos entonces de esta forma se realiza el proceso de transferencia o envío de nuestro dinero de una cuenta bancaria local a nuestra cuenta de Skrill. Espero que este video realmente te sea de mucha utilidad. Si es así no te olvides de suscribirte al canal, compartir estos videos con tus amigos, dale un me gusta. Ya que de esta forma nos estás apoyando para que el canal crezca y a cambio estamos subiendo más contenido de calidad para todos ustedes. Haz tus comentarios debajo de este video y dime que tal te parece ERTE. Bien amigos entonces hasta aquí me despido, mi nombre es Cristian Asto y conmigo hasta el próximo video. Muchas gracias y bendiciones.